Bueno, victoria cómoda, al parecer en el marcador, pero sin embargo muy trabajada en el campo. Sí, de cómoda nada, es verdad que nos han puesto las cosas difíciles, nosotros creo que nos ha faltado un puntito de acierto de cara a gol, hemos tirado muchas veces, muchas ocasiones, nos ha faltado un poquito de acierto, como te digo, pero al final bien, los tres puntos se quedan en casa, seguimos sumando y eso es lo importante. ¿Achacas quizá los dos goles que ellos han anotado a los errores defensivos? Bueno, el segundo sí, el segundo es verdad que ha sido un error nuestro, lo han aprovechado, igual que nosotros hemos aprovechado en nuestro primer gol, pero bueno, yo creo que al final son las del partido, son decisiones que se toman rápido en décimas de segundo y bueno, lo que te digo, es importante los tres puntos que se quedan aquí y ya seguís sumando. En la segunda parte quizá habéis salido un poco más relajados porque incluso se han llegado a remontar, o sea, a empatar el partido. Sí, es verdad que el inicio de la segunda parte no hemos estado todo lo intenso que habíamos estado en la primera, nos ha costado un poquito entrar en esta segunda parte, pero bueno, creo que al final hemos terminado a un nivel muy alto, a los equipos les cuesta seguir este ritmo y lo importante, como te digo, es hacer este juego, que la gente se divierta y que los puntos se queden aquí. Habéis sacado el partido adelante al final, pero ¿ha sido quizá el partido más duro de lo que lleváis de temporada? Bueno, posiblemente sí, posiblemente en cuanto a marcador y que se ha roto al final del partido, posiblemente ha sido el partido más igualado, pero bueno, al final ha sido un resultado cómodo, creo que hemos terminado disfrutando sin muchos agobios, así que muy bien. Yo creo que han sido bastante buenas, esperábamos un partido bastante difícil, todo lo que fuese competir el partido sobre todo es positivo para nosotros después de venir de perder contra Palma con bastante diferencia y yo creo que el equipo ha competido bastante bien y podemos sacar conclusiones positivas. Habéis trabajado mucho en la primera parte, de hecho os habéis adelantado en el marcador, ¿qué os ha pasado después? Bueno, sobre todo el físico, el físico se nota muchísimo, ellos son un equipo trabajado para jugar tres, cuatro competiciones y físicamente son superiores a nosotros y sobre todo son mejores que nosotros, que calidad les sobra y que al final te acaban metiendo gol. ¿Crees que se deben a errores defensivos? No, sobre todo el primer gol por ejemplo ha sido un fallo mío, que es un error en la salida del balón y después a partir de ahí ya pues otra vez está remando, yo creo que han sido más pérdidas nuestras que errores defensivos. ¿Qué os falta ofensivamente? Querer jugar más el balón, yo creo que hoy se ha notado bastante de cambio respecto a otros partidos que hemos querido sacar el balón jugado y creo que lo hemos conseguido y que poco a poco podemos hacerlo mejor. Sí, me ha sido muy cómoda, en el final ahí me suelen salir los goles, me ha sido un partido muy difícil, tenemos que sufrir y ganamos, ojalá bien ganamos. Habéis tirado muchas veces en la primera parte, ha dicho Ricardinho que habéis tirado 35 veces, pero sin embargo habéis hecho solo dos goles, ¿qué ha fallado? No lo sé, lo portero, yo estaba bien en la primera parte y por eso creo que no metimos los goles. Os han hecho el Zaragoza pocas ocasiones, habéis estado muy bien en defensa, pero sin embargo os han llegado a poner en apuros empatando el partido. Sí, sí, no, he estado defendiendo muy bien y ese es un juego y hace muy bien, entonces es que metió tercero gol de ahí, es que sería muy difícil ganar de ellos. ¿Crees que defensivamente el Zaragoza ha jugado muy duro? Ha habido un jugador de ellos que ha tenido algunos choques con Pola, ¿qué opinas? No, normal, ese de partido, hicieron todo muy bien, pelearon y jugaron muy bien. Sin embargo el partido de hoy por el resultado de jornadas anteriores ha sido quizá el más duro de la temporada, ¿no? Creo que sí, ha sido más duro y va a ser mucho más también ahí ahora por adelante de esta liga, claro. Creo que hay que ver que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, un partido difícil, un gran equipo como es Inter Movistar y creo que hemos respondido bien, hemos trabajado, hemos sido un equipo y hemos luchado hasta el final. No hemos podido darles un susto, pero bueno, ha estado bien. En la segunda parte habéis salido a por el Inter, de hecho en la primera habéis metido el 1-0, pero tenéis pocas ocasiones, ¿por qué? ¿Qué os pasa? Bueno, no creo que tengamos pocas ocasiones, sino que es un rival muy difícil y creo que te hacen tener pocas ocasiones, pero bueno, la que hemos tenido, hemos tenido la fortuna de meterla y tenemos que quedar con eso. Hemos visto en el encuentro que has tenido un pequeño rifirrafe con un jugador del Inter, ¿por qué has ido? Nada, ha sido solo dentro del campo, un rifirrafe como dices tú y ya está, no hay que darle más vueltas solo. Habéis sacado al portero jugador para intentar remontar en la segunda parte, ¿crees que tenéis alguna posibilidad de ello? Claro que sí, hemos visto que le hemos planta cara, hemos sido empate casi todo el partido y creo que hemos hecho bien en sacar al portero jugador para intentar ganarles o empatarles. Bueno, muchísimas gracias Jorge. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.